... Pienso que llevamos unos cuantos años de demasiado postureo, teatralización de la política y se demandan actuaciones eficaces, pasar de las palabras a los hechos en muchas materias. Creo que la gente demanda pactos y va a haber que haber... Tendrá que haber pactos, no solo a un nivel de partidos nacionales. Creo que es lo que la gente demanda, porque hay mucha gente que está harta, que está cabreada y que necesita medidas, no necesita mensajes. Hay mucha gente que piensa que es mejor, para bien y para mal, tener a un feijó con experiencia de gobierno que a un lanzador de aceitunas moviendo los hilos en el Partido Popular. Y hay quien echa la vista atrás y también piensa en qué medida Feijóo podrá encauzar la necesidad que está teniendo el PP de pactar con Vox, porque en Galicia no ha tenido que llegar a acuerdos con el partido de Abascal. Para entender la figura de Ayuso es fundamental entender el papel de Miguel Ángel Rodríguez. A mí me parece un tío listo y es una mano que mece la cuna ahí. Es decir, para mucha gente parece como que la política tuviera que ser si la razón la lleva Ayuso o la lleva Sánchez. Y yo creo que esa teatralización no viene bien a la sociedad o esa polarización. Hay quien pasa más tiempo en intentar captar la atención de los medios de comunicación, de que le saquen un rato en las televisiones diciendo una patochada, que en realmente gestionar o hacer propuestas de gestión. Y esto para una sociedad y para un país es demoledor, es un lastre, es colesterol. Por una parte Vox se vio pago por un desgaste en el Partido Popular. Creo que también le está beneficiando el malestar que hay una parte de la sociedad por la situación económica que tenemos, por ejemplo. Quien tiene la posibilidad de legislar tiene que intentar resolver los problemas de la ciudadanía, porque si no sí que hay más oportunidades de que otros que intentan aprovechar el río revuelto le saquen más partido. En el libro que acabo de publicar, en No quieren que lo sepas, ya hablamos de empresas importantes, estratégicas, algunas de ellas privatizadas incluso, donde después acaban trabajando políticos que incluso estuvieron en esos procesos de privatización. Hay que equilibrar. Empresas que obtienen grandísimos beneficios y que son estratégicas con lo que está pagando el ciudadano, que es cada vez más. La guerra de Ucrania ahora mismo es una absoluta incertidumbre, porque no sabemos cuándo puede terminar. Por lo cual es una buena oportunidad para que los políticos se hagan valer e intenten, y es muy complicado, llevar a cabo políticas públicas que intenten equilibrar la balanza de cara a la ciudadanía. A la hora de hablar de impuestos conviene también decir todo esto. No proteger a los más poderosos, no hacer amnistías fiscales, o también no prometer bajadas de impuestos y luego estar ahí gobernando y hacer lo contrario y subirlos todos. Vivimos una situación que en cierta forma es endiablada, venimos de una pandemia, luego una invasión en Ucrania. No puede ser que haya beneficios récord en empresas como las eléctricas y recibos máximos para los ciudadanos, y al mismo tiempo se diga que no se puede hacer más. Hay que hacerlo y hay que controlar, tendría que haber un equilibrio entre esas empresas que hacen puertas giratorias y el ciudadano que va asfixiado para llegar a fin de mes. Creo que se demanda que hubiera acuerdos, se demanda políticas de gestión, no de ruido, pero no hay que perder de vista que la política está para gestionar las necesidades del ciudadano, para establecer equilibrios, para intentar arreglar los problemas, no para lanzar declaraciones grandilocuentes.